Y sin darme cuenta, cada día, cada tarde, en mis noches eternas del reloj, cada vuelta, dormida y despierta, fui volviéndome tuya. Sin ti, hasta el aire que respiro me esturba y no puedo callar mis sentimientos. Quería cubrirme con nieves eternas y apagar así el fuego que me quema por dentro, que no quiere apartarse de ti ni un momento. El sol, es frío si no te tengo, te buscan mis labios. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho para mí, con el corazón te digo. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente, la verdad es que te amo y me amas para siempre. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme, vas causando efecto. No sabes cómo me entretienes tus locuras y que para ver te invento mil excusas, has dejado en jaque todos mis sentidos. Con esa prueba el motor que genera los latidos de cada ilusión. Mira lo que haces para conquistarme, la verdad es que te amo y me amas para siempre. Mira lo que has hecho, que he caído preso, en tu cuerpo y en tu mente, en un agujero de tu corazón. Mi amor, estás presente y la libertad, te juro, no la quiero. Si estoy contigo, déjame atado a este amor, atado a este amor. Me anda diciendo por ahí, que tú quisieras acercarte a mí, si tú supieras que te quiero amar, que hasta el cielo te quiero llevar. No me dejes solo con mi corazón, que está enloquecido con esta pasión. Si es que me deseas, nena, dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Ay, dímelo, ven dímelo, porque por tu amor estoy muriendo yo. Mi corazón, quiero ser una estrella en tu vida, para iluminar y verte en cada anochecer, antes de amanecer. Yo quiero ser quien cause la herida, yo quiero ser quien cause la herida, para meterme dentro y ser tu adoración. Quiero contar las horas vividas, el tiempo que perdí, por no tenerte a ti, por no tenerte a mí, aquí dentro de mí. Quiero pertenecer a tu vida. No quiero ser tu niña bonita, ni quiero estar perdida en tu sueño. Quiero pertenecer a tu vida, quiero causar la herida de amor. Cada mañana escuchar tu corazón, sentir que tienes para mí todo el amor. Que me das como yo quiero tu cariño, que cada día se va llenando de cariño y amor. Distinto el color, la misma faz, te desarmaré, en mi cuenta te darás, para entregarte el corazón. Despacio te iré, amando más, y te cuidaré, en el bien y el mal. El cielo te daré, tu abrigo yo seré, a ti me entregaré. La observadora, esperando por tu amor. La observadora, me haces daño corazón. Un sueño en esa vida puede cambiar tu rumbo, cortar tus alas para lentamente bajar tu mundo. Puedo ser tu amado. Manar ese disfraz que para nada te va lindo. Ver el miedo para nuevamente tratar tu tiempo. Nunca es tarde para comenzar. No tengas miedo de volver a amar Lo que quiero es un amor Que sepa que no soy el fondo en mi escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor que sepa lo que soy Que tenga un corazón de frayas y putor Eso es lo que soy Te importa para vivir, vivir Y escondes tus amarguras Tras la figura de una mujer jovial Segura pero segura nunca de mí estarás Tan solo un presentimiento te hará sufrir Te haces que no te importa para vivir, vivir Y escondes tus amarguras Tras la figura de una mujer jovial